¡Ey! 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 ¡Hola! Entró al probador Y agarró la minifalda Luego la calzó Y después giró la espalda Llamó al vendedor Quiso que le dé un consejo Quería saber Si el cuero era viejo ¡Ey! Pero muchachos no pudo pensar Comenzó a la ciudad Y se lo iba a hablar Llamó al vendedor ¡Ey! 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 Entró al probador Le agarró la minifalda Luego la calzó Y después giró la espalda Llamó al vendedor Quiso que le dé un consejo Quería saber Si el cuero era viejo ¡Dale, Roca! ¡Dale! ¡Dale, Roca! ¡Dale, Roca!